Hola gente, ¿cómo están? Espero que bien. Yo soy Miguel Ángel Guerrero y en esta ocasión aprenderemos a crear clips en YouTube. Clips de videos de YouTube. Para empezar quiero decirles que esto se hace de la misma forma tanto en computadoras como en teléfonos móviles. Solo que hay una pequeña diferencia, ya lo verán enseguida. Bueno, primero permítanme darles una breve explicación sobre los clips. Aquí tengo mi apunte para que no se me olvide. Los clips recién están disponibles solo para una pequeña cantidad de creadores. Es un experimento como pueden leer aquí. Pero más adelante YouTube va a permitir que otros canales o youtubers también tengan los clips. O sea, todos podemos hacer clips de videos, pero no todos los videos tienen esa función, como hacer el mío. Si se fijan no van a encontrar la opción. En cambio en este, miren, aquí está la opción de clip. También puede que les aparezca recortar. ¿Qué más? A ver, los clips duran de 5 a 60 segundos, ni más ni menos. Y se repite de forma indefinida, o sea, en bucle. Sí o sí, pero sí o sí, debemos haber iniciado sesión para poder crear un clip. Porque esos clips después se guardan en nuestro canal. Aquí miren así, así se va a guardar. ¿Qué otra cosa? A ver, que me estoy olvidando. Ah, no están disponibles para los canales para niños. No van a encontrar esta opción. Ni en las transmisiones en vivo de más de 8 horas. Y si lo quieren hacer en una transmisión en directo, que esté en curso, tampoco van a poder. Van a tener que esperar a que termine la transmisión, y que el video se suba. Quede como video subido. Bueno, en este caso, yo elegí el canal de Wild Project, que es un canal que suelo ver mucho. Por ejemplo, si en este video, del minuto 1.24 al minuto 2.14, o 2.8, por ejemplo, hay un chiste, no sé, un tema polémico, una discusión, lo que sea. Y queremos compartirlo con otras personas, queremos compartir esa parte. No va a ser necesario que compartamos todo el video, sino el fragmento ese. No sé si me explico. Como les dije, por ejemplo, del minuto 1.24 al minuto 2.08. Hacemos clic en clip. Esta es la pequeña diferencia que les mencioné hace rato. La diferencia con los teléfonos móviles. Desde aquí podemos teclear directamente el tiempo. En cambio, desde de celulares, hay que ir moviendo desde aquí. Así, miren. Así. Por ejemplo, yo les dije, del minuto 1.24 al minuto 2.08. Pero fíjense, todavía no puse 0.8, quedó en 2.39 y me sale esto. Eso es porque el fragmento o el clip tiene más de 60 segundos de duración. Por eso, como les dije, no está permitido. Solo está permitido de 5 segundos a 60 segundos. Entonces, pongo aquí, 2.08. Una vez tengamos esto, sí o sí, pero sí o sí, aquí lo dice, obligatorio. Hay que escribir un título para el clip. Yo, por ejemplo, le voy a poner, mira esto. Ahí está el título. Y tenemos la opción, las opciones, mejor dicho, WhatsApp, Facebook, Twitter, email. Podemos compartir el clip donde queramos o, si preferimos, podemos copiar el enlace. Se va a crear un enlace de este clip. Yo, por ejemplo, lo voy a copiar. Aquí está, ya se copió. Ahora voy a probar. A ver, voy a abrir otra ventana del navegador, lo voy a pegar aquí, y voy a acceder al clip. Ah, los anuncios aparecen, ok. Miren aquí, ven esto, esto es el clip. Cuando otra persona a la que le hayamos compartido el clip, el fragmento, entre a él, le va a aparecer así. Si queremos también, podemos compartir otra vez, las veces que queramos. O podemos ver el vídeo completo. Miren, ya va a terminar y va a volver a empezar, del principio del clip. ¿Lo ven? Por eso es en bucle, como lo dice YouTube, o de forma indefinida. Ah, les dije también al principio que había que estar logueado o haber accedido a nuestra cuenta para hacer esto. Porque esto queda guardado. Miren, tus clips. Entramos ahí. Y aquí está el clip que acabo de crear. 44 segundos. No olviden suscribirse. Chau.